Estalla la tormenta Y luego debes tener valor Despídete sin decirme adiós Amémonos solo una vez más Y luego debes dejarme, debes marcharte No tengas miedo, decidete A dar la cara y acércate Y roda el último beso que hay en mi boca Que este amor no se toca No insistas porque yo te negaré en mi boca Oh, este amor ya no se toca Porque ahora si me besas Me volveré a sentir de nuevo enamorada Oh, este amor, amor ya no se toca Sería una aventura querernos otra vez Tú fuiste mi locura, el dueño de mi ayer Un rey sin su corona no puede ser un rey Un hombre que no es hombre, no tiene una mujer Por eso debes tener valor Despídete sin decirme adiós Amémonos solo una vez más Y luego debes dejarme, debes marcharte Este amor no se toca No insistas porque yo te negaré en mi boca Oh, este amor, no se toca No, 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 porque ahora Si me besas Me volveré a sentir de nuevo enamorada Oh, este amor, amor ya no se toca Y robe el último beso que hay en mi boca Este amor no se toca Tú no insistas porque yo te negaré en mi boca Oh, este amor, amor ya no se toca No, 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 porque ahora Si me besas